Y a esta hora en Moratalaz, en la sede de la UIP, concentración de apoyo a las fuerzas de seguridad. Pablo Osa. Sube el paro. Es el peor septiembre desde 2012. El desempleo creció hasta... Más reacciones. Cataluña también ha estado presente en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena destaca los lazos de la capital con Barcelona y pide mayor colaboración. Y algo más relacionado con lo que está ocurriendo en Cataluña. Alex Rigola, dimite como director artístico de los teatros del Canal de Madrid. Él mismo ha colgado en Facebook una carta en la que explica sus razones para esta dimisión. Hasta ahora se ha respetado la decisión de cada partido en los nombramientos de senadores por designación autonómica. Podemos anuncia que votará en contra. Espectacular robo en la armería más grande de la Comunidad de Madrid. Anularon las alarmas. Entraron por un agujero que hicieron en un local contiguo. Y se llevaron al menos 80 rifles que siguen en paradero desconocido. La Policía Nacional investiga este robo. José Antonio Masegosa de película, podríamos decir. Los vecinos opinan. Votación popular en 11 distritos de Madrid. Los residentes podrán debatir sobre cómo quieren que se remodele la plaza de su barrio. Los 250 agentes que fueron expulsados de Calella ya tienen un nuevo alojamiento. Ya están allí y allí han empezado ya a recibir todo tipo de amenazas e insultos. Telemadrid conoce el lugar donde ahora están alojados. Javier de la Fuente. Has podido. Situación difícil para esos agentes. No solo ellos, en el blanco de los independentistas, también las sedes de PP, de Ciudadanos y la prensa. En las escuelas, de nuevo, la imagen de niños fuera de las aulas protestan junto a sus padres contra la presencia de policía y guardia civil. Es la respuesta de interior a los momentos de tensión que se han vivido en las últimas horas en diferentes municipios catalanes. Las protestas frente a hoteles donde se aloja la policía han continuado durante esta noche. Y en lo político, con paz de espera. En el Congreso, el PSOE ha pedido la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, por la actuación policial. Los detenidos por el triple crimen de dos hermanas en Sevilla han pasado hoy a disposición judicial. Se trata de dos hombres y una mujer. Y eran los propietarios de la vivienda donde han sido encontrados los cadáveres. Desayunar o no desayunar es vital, crucial para la salud. Una investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, liderada por Valentín Fuster, sostiene que quienes no desayunan desarrollan más colesterol. Pero, ojo, no vale desayunar cualquier cosa. Y otro misterio a descubrir. Hoy nos metemos en la piel de un investigador, de un criminólogo, que tiene que resolver un asesinato. La Sociedad Española de Criminología ha recreado el escenario de un escalofriante crimen de película. Y un próximo estreno, Llama a la Puerta, Toc Toc, la célebre comedia teatral sobre varios pacientes que coinciden en la consulta del psiquiatra, llega este próximo viernes a los cines. Todo su rebardo de actores, así como su director, han presentado hoy la adaptación de este ya moderno clásico teatral. Madrid, a la cabeza de los espectáculos taurinos, no solo las ventas, abre sus puertas todo el año. 170 pueblos organizan fiestas con toros. Chapinería es uno de ellos.